Miguel Ruiz Buenos días, mi nombre es Miguel Ruiz, desde La Vega, Cundinamarca. Mi relato es el siguiente. Estoy... Estuve ubicado en Puerto Boyacá hace 15 años e intenté montar un negocio con mi familia en la calle, en el parque. Y pues al principio fue duro, pero necesitaba sacar a mi hija pequeñita adelante y lo logramos poner en marcha y la comunidad nos lo aceptó y todo iba como fluyendo en ventas y en clientes, estaba aumentando. Pero después de dos meses de funcionamiento, llegaron unas personas normales, pero comenzaron a solicitarnos una cuota diaria. Inicialmente nos pidieron 20 mil pesos para poder trabajar. Después de tres semanas, la cuota aumentó. Ya no eran 20 mil, ya eran 50 mil. Y pues para esa época ya era bastante dinero. Luego subió a 120 mil pesos, que ya era un tope que no... Trabajábamos incansablemente para poderla cumplir. Pero llegó un punto donde no pudimos más y pues la verdad yo ya estaba cansado y una noche decidí decirles que ya no les iba a dar nada más porque no podía. Y la actitud de ellos, pues... La actitud de ellos fue, pues... Que no podía trabajar si no les entregaba ese dinero. Entonces, igual no les pude dar nada esa noche y cuando terminé de levantar mi carrito y irlo a guardar, pues me abordaron y me llevaron en una camioneta fuera del pueblo. Mi esposa la golpearon y la dejaron ahí en el piso. Gracias a Dios, mi hija, pues, no estaba con nosotros, la estaba cuidando tu abuelita. Pues, ni modos, uno no puede hacer nada, pero cuando me llevaron y llegué a una casa, intenté soltarme, liberarme y salir corriendo. Y la verdad, caí en un bache y ahí me agarraron y me torturaron. Y uno de ellos, en su estado de alteración, me disparó en un corazón. Y después de terapias y tantas ayudas, no lo pude... Volverá a mover al 100%. Gracias a Dios, uno de ellos, después de que yo solo duré herido y a punto de perder mi brazo, uno de ellos tuvo un lado humano y... Y un día que estábamos solos, se inventó un... Como si le hubiera dado una enfermedad, un paro epiléptico y me dejó escapar. Y pude salir de esa vereda, de ese sitio, llegar a un pueblo, pedir ayuda. Y... Después de la estación de policía, de una ayuda, me refirieron a centros de apoyo para superar todo el tema, todo el trauma. Y... Ya, después de eso, me tocó salir del pueblo, porque las amenazas... O sea, según las autoridades, las amenazas iban a continuar y iban a acabar con mi familia, con todo. Ahorita estoy en otro pueblo cercano y, gracias a Dios, conseguí trabajo en un hotel y estoy recuperando mi vida. Esa es... A rangos... A grandes rasgos, mi historia es referente a este tema.